¡Dime algún dicho! Hola, chicas. Bienvenidas de nuevo a mi blog Belleza con Maya. Yo soy Maya y últimamente todos y todas me preguntan que cómo le hice para bajar de peso tan rápido. Bueno, pues hoy les voy a contar uno de mis grandes secretos. Antes que nada, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Eri, dice mi mamá que ya te bajes a comer. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿No tienes hambre? Ay, pues sí, pero es que estoy a dieta. ¿Y en tu dieta está prohibido comer o qué? No, pero pues luego no quiero estar como tú. Pero yo no estoy gorda. No, no estás gorda, pero estás X. Y yo soy modelo, yo me tengo que cuidar, no puedo ser X. No eres modelo, Erika. Sí, soy modelo. Las modelos modelan, tú eres cajera. O sea, no está mal tampoco, pero no es como... Trabajo temporal. Qué horror contigo, de veras. Qué oso que seas mi prima, ¿sí? Ya, mamá. Ay, qué bueno que ya llegaron. Huele súper rico. Les espero les guste, ¿eh? Ay, tía, perdón, yo no voy a poder comer mucho porque estoy a dieta. Estoy haciendo una dieta de Maya. Ay, ¿a poco cuál es esa? Bueno, es que Maya es una bloguera famosa que sube tips de belleza, de chavos, para bajar de peso y así. Pero es que de repente bajó como 10 kilos y todo el mundo dice que se operó, ¿quién sabe? Ay, pues no necesariamente, ¿no? Igual y empezó a hacer mucho ejercicio o hacer una dieta. No tienes nada de malo si se operó. Bueno, mamá, tú dices eso porque obviamente tienes mucha experiencia. Si piensas que me ofendes, estás muy equivocada, Lulu. No, no, perdón. La verdad es que ver si así como me veo requiere de mucho esfuerzo. Y dinero. Y dinero, sí, dinero. Dinero de las mujeres que van a la estética porque se quieren ver como yo y que no entiendan porque tengo una hija como tú, así de... ¿Así como yo de qué, mamá? Termina la frase. Pues de fea. Ay, bueno, perdón, o sea, supongo que eso iba a decir, ¿no? ¿Saben qué? Se me quitó el ángel. ¡Ya, Lulu, ven! ¡No seas caprichuda! ¡Ven a comer! Ya quita esa carita. Ya sabes cómo es tu mamá. Pues sí, amor, pero es que ahora se juntó con mi prima y las dos son una bomba de validad. Y de verdad me desesperan. Todo el tiempo se la pasan hablando de operaciones estéticas, que si la lipo, que si los lagos, que si... A ver, espérate. ¿Tu mamá está operada? ¿Tú qué crees? Bueno, siempre me lo imaginé. A veces me quedaba pensando en ella y no sé... ¿Cómo? ¿Por qué piensas en mi mamá? No, no, no. No, digo, bueno, mira, lo importante es que no les hagas caso. No es tan fácil, mamá. Mira, por ejemplo, mi papá siempre me molesta con que uso mis pantalones de mezclilla rotos. Entonces le digo, bueno, cómprame más y me compra más. Y a la semana lo rompo con unas tijeras y le digo que se rompieron solos y siempre funciona. ¿De qué hablas? Que les des el avión y ya. Lo importante es que tú seas feliz. Amor, yo soy feliz. Bueno, eso creo. ¿Sabes qué? Deberíamos de ir a jugar boliche el próximo fin de semana, te late. Va. Y... quiero presentarte con mis papás. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Con tus papás? Sí, esos dos seres humanos que me procrearon y dicen que son mis padres, ellos. ¡Santiago! Ya sé. Pero es que dices que tu mamá es súper piqui, ¿no? Y tu papá mucho más y así. Sí, bueno, pero no son terroristas. Tú eres mi novia. Quiero que te conozcan. Además, se están organizando para ir a Acapulco toda la familia y yo les dije que tú ibas a venir conmigo. ¿Qué? Sí, 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 Acapulco, la costera. Ese puerto que está cuatro horas de aquí. No, San, ¿cómo vamos a ir con tu familia? No, qué pena. Ay, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, primero, son súper especiales. Tú eres muy especial. Mamá, por especial me refiero a que son gente de sociedad y toda la cosa. Ay, ¿así como yo? La señora, la mamá de Santi, sí es una señora. Yo soy una señora. Bueno, es más, yo creo que debería de acompañarte. Ay, no, y luego sales con tu bikini, tu cuerpazo y nadie va a creer que eres mi mamá. Ah, eso sí. Bueno, es que Santi es un lindo y está guapísimo, entonces yo creo que sí, te deberías de dar la oportunidad de conocer a sus papás. Y yo me encargo de arreglarte. Ay, no me quiero operar, mamá. Además, no creo que ningún doctor pueda arreglarme. Ay, bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, cuando te decidas operar, tú lo decides, pero ahorita para subirte el ánimo hay que darle a tu prima y nos vamos de compras. ¿Qué te parece? No, mamá, nadie viene de compras. Ya estoy harta de ser el patito feo que todo mundo quiere convertir en cisne. Ay, bueno, déjame hacer el intento. A ver, cierra los ojos. No, mamá, no. Cierra los ojos. Mamá. Vamos. Imagínate, llegando a una casa de súper lujo, con vista al mar, y el papá de Santi sale guapísimo como él, y de repente tú con un vestido cortito que sopla el viento y de repente se te pega el cuerpo, y tú vas así como... Ya, mamá, ya, no te pases. Mira, entonces tu problema no es conocer a sus papás, tu problema es tu autoestima. Si me dejaras a mí arreglar... A ver, mamá, entiende. No me quiero convertir en ti. Ah, mira, ahí está. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice eldicho.tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.